¡Aplausos! ¡Aplausos los ochentosos! ¡Aplausos los ochentosos! Eso, gracias a la gente del grupo ochentoso que vino acá. ¡Qué gran! ¡Aplausos! ¡Aplausos los ochentosos! ¿Vamos a hacer tema de la ringa? Así pueden. ¡MO 가기가 sincero y un término para Dios! ¡Qué gran!! ¡Que gran! ¡Caroby, voy a computational la libertad! Se puede formar mi corazón Basta el enero que te amo El enero que ya está en el alma En un cielo en el cielo Paso en la mañana Un marrero en tu cuerpo Mamá que te va a dar mi alma Con el mejor conmigo El enero que te va a dar mi alma Con el mejor conmigo Mamá que te va a dar mi alma Con el mejor conmigo El enero que te va a dar mi alma Do estábamos muy brains ¿Por qué te va a dar mi alma Con el mejor conmigo El mejor conmigo También se puede imaginarse que no se me hagan para los negros de los negros que quiero en el programa de los sueños que no se me hagan que no se me hagan y no se me hagan que 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 no se me hagan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!